Ya, pero, ¿vos cantás? Que a mi mente solamente paga tu presencia Ya, sí, sí Que a mi mente solamente paga tu presencia Sí, sí, no, ya Que a mi mente solamente paga tu presencia Es una cagadita, lejos Que a mi mente solamente paga tu presencia Ya, 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 ya Encontré la letra rápida, recién Si, si, esa no era Dale Que pelotudo Nene Yo soy aquel que muchas veces no dormía Ya que por las noches tu foto yo veía Pensando en tu nombre escribía poesía Día a día preguntaba si a tu lado yo estaría Yo soy aquel que nunca te falló Que nunca permitió que la tristeza llegue a tu corazón Oh, te prendió mi sonario entero De chiste para hacerte reír cuando estabas triste Sinceramente quiero verte feliz, amor Poder llegar a sentir tu corazón Abrazar tu cuerpo con tal pasión Porque cuando a tu lado se detiene el tiempo Porque cuando tú me besas Se detiene el mundo entero Solo sé que mi mente Solamente 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 Para tu presencia Mi amor Ya, ya Si Ya lo sé